Boom, 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 it's Willy in your room, no es un rompecabeza, activa la cintura Boom, 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 I wanna double boom, ahora estamos de fiesta, no se apaga la luz Ey, llegamos aquí, se menea, todo el mundo está bien loco, no hay cura, tanta loquera, mano arriba se me pegó Si tú quieres, dura toda la noche, mucho calor en el party, se formó el de pelote Oh, 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 this is what I wanna do Oh, 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 mano arriba y mano abajo Oh, 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 one on one, just me and you Oh, 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 vamos Boom, 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 it's Willy in your room, no es un rompecabeza, activa la cintura Boom, 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 I wanna double boom, ahora estamos de fiesta, no se apaga la luz Sigue, 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 sigue Es el tiempo de bailar Mano arriba y mano abajo Boom, 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 boom It's really in your room No es un rompecabezas Activa la cintura Boom, 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 boom I wanna drop my boom Hoy estamos de fiesta No se apaga la luz Boom, 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 boom It's really in your room No es un rompecabezas Activa la cintura Boom, 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 boom I wanna drop my boom Hoy estamos de fiesta No se apaga la luz Solo se apaga la luz